El Señor dijo en su palabra Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Dice el Señor Gracias Señor Y tu palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Tu alabe triste En su presión De un enfermo espada Y sin perdón Entonces Cristo Vinó hacia mí En gloria a Dios Él me libertó Entonces Cristo Vinó hacia mí En gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Con pie de hierros Me esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Oh gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria De mi Jesús Oh gloria a Dios Él me libertó Música ¡Gracias! 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 Prisión, oh gloria a Dios, en mi libertad A veces sentimos solos, sentimos que ya no tenemos a nadie San Juan 14, 16, yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador Para que esté con vosotros, para siempre Dale gracias a Dios, porque el Señor está contigo ¡Gracias!